La noche no me dio descanso Estoy demasiado cansado Hoy me abandono y ya no lucho más Me he peleado demasiado ya Pierdo siempre, no me enfrento más A este contrincante sin cara Me arranca el corazón, me come la ansiedad Esta guerra maldita cuando acabará Demasiado fuerte sabe mi debilidad Dentro de mi cabeza un combate sin tregua Nunca estoy preparado fuerte golpea Mi alma como un saco de arena No puedo defenderme en menos que A Dame una pastillita morena Te pasivo con química, química, química Es el único golpe que encaja Ahora copier de cajas y cajas y cajas Ahora copier de cajas y cajas Y cajas y cajas y cajas